El único hombre que puede controlar es aquel que te da de todo El que te da de todo tiene derecho a controlarte Si usted no me cubre todo mi gasto, no me venga a joder ni a zarar la vida Bueno, les voy a decir algo Hay distintos tipos de mujeres mantenidas Hay un colectivo de mujeres que entienden que a ellas hay que mantenerla por el simple hecho de ser mujer Esa es quizás la historia que a ti te han vendido Y es la que tú has querido comprar porque te conviene En el día de hoy te voy a explicar para mí los cuatro tipos de mujeres mantenidas que hay Está la Trophied White Está la Ama de Casa Está la Mantenida Persep Y está la Mujer Trofeo Que la Trophied White es la que la mayoría de las personas quieren ser Vamos a comenzar con la Mantenida La Mantenida es una mujer que no trabaja porque a ella no le da la gana Su esposo, su novio, su amante o un chulo que ella tiene Mensualmente le da una mesada O también le tiene una tarjeta de crédito Le tiene un buen vehículo Esa es la típica mujer que tú ves que va al gimnasio a las 10 de la mañana A las 11 de la mañana Tiene un entrenador personalizado De ahí se monta en su gran vehículo Y se va a hablar de la casa de los famosos con una amiga En el Super Mall Se pasa el día en salones de belleza Solo habla de moda y de ese rollo Esa no trabaja porque no le da la gana O en algunos casos Su novio, el esposo, el amante, el chulo Anyway, no se lo permiten Pero esa es la mantenida La mantenida lo más probable es que tenga una persona Que la ayuda en la casa Porque tampoco hace falta que esté limpiando la casa Esa con existir ya tiene También las mantenidas a veces a las 10 de la mañana Llevan al perrito al spa Porque tienen unos perritos lindos Que los perritos hasta tienen masajista Y todo ese rollo Y se reúne con otras amigas A hablar disparate Es la típica mujer que la gente se pregunta Caramba, ¿de qué vive? Bueno, de noche siempre va alguien a visitarla O ella Ustedes saben Pero esa es la mantenida Segundo, tenemos la ama de casa ¿Qué es lo que más abunda? La ama de casa es esa mujer Que su trabajo está en el hogar Quizás esa mujer tenga un vehículo Para ir a buscar los niños al colegio Llevarlos Y quizás ella tenga una persona Que la ayude en la casa Dependiendo el poder adquisitivo de su esposo Pero la ama de casa Su trabajo es Que los niños estén bien Educarlos Dale comida Que su ropa esté limpia Lo propio del esposo En algunos casos De las ama de casa El esposo le da toda la mensada O sea, todo lo que él cobra Mira mi amor Administralo Tú Si yo necesito comprar ropa Tú los compras Porque como ella es quien lava Quien plancha Es quien sabe cuando al esposo Le falta una camisa o no Cuando ese hombre se va por la mañana En la noche a las 10 Antes de ir a acostarse En la mesita Le deja su ropa En la mañana Va y le prepara el desayuno Esa es la ama de casa Su trabajo es El hogar Sin esa mujer Esa casa Miren No sirve La ama de casa Y el esposo Son un equipo Ya que ella se encarga De todo lo que tiene que ver Con la casa Y la crianza de los niños Como dije anteriormente Y el esposo se encarga Solamente de buscar el dinero El famoso proveedor Que quiere todo el mundo Y ser ama de casa Tampoco es que es algo malo Muchas amas de casa Como les dije anteriormente Tienen su buen vehículo Tienen alguien que las ayuda En la casa Por lo que van un poco más ligero Y en algunos casos Los fines de semana Van a su salón Llevan una buena vida Tampoco es que ser ama de casa Es una vida de esclava Y después de eso Tenemos la Trophic White Que es lo que la mayoría De las mujeres quieren ser Pero lamentablemente No todo el mundo Califica para eso La Trophic White Son unas mujeres Que ellas Producen su dinero Pero ellas trabajan Si les da la gana También Porque resulta que Esas mujeres Esas si son mujeres De alto valor Esas mujeres Tienen acciones Dentro de las empresas De sus esposos Son mujeres Son mujeres Que se reúnen Con otras mujeres A ser tal DDT Pero no necesariamente Hablar de la casa De los famosos De las Kardashian De la última canción De Bad Bunny No Hablar de producciones De cosas Que verdaderamente Le aporta A la sociedad No dice Que hay mis uñas Y esto No, 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 no Esa mujer De pronto Tiene un chofer El día Que esa mujer Osa de cocinarle A su esposo Es porque A ella le nació Porque tiene Dos o tres personas En la casa Que la ayuda Esa mujer Cuando va a la cocina Es a buscar Una cosita Porque Yo que sé Porque estaba cerca De la cocina O la nana No respondió El teléfono Ya ustedes me entienden Y el día Como les dije Que esa mujer Le cocina al esposo Uno No cocina a ella sola Tiene ayuda de alguien Pero bueno Y es porque A ella le nació No porque Pedrito Se está quejando De que Carla No le hizo Los huevos Bien No, 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 no Esa mujer no sabe Lo que es eso Cuando tiene hijos Que siempre tienen Uno O dos O cero Tienen personas Hasta para amamantar Los niños Porque ella Para que no se caiga Su pecho No le da pecho Al niño Ya ustedes Me están entendiendo Esa mujer De pronto Le llega a su casa A la revista De los coches De los ¿Cómo se llama? Hay unos coches Que no Que no se publicitan Conchole Ahora no me lleguen Los polches Por ejemplo Los yates Y ese tipo de cosas Así Esa es Esa mujer Cuando esa señora Va al banco La recibe El mismo gerente Del banco Porque esa mujer Tiene un esposo Que tiene Mucho poder adquisitivo Y también Ella tiene Sus propios negocios Y como les dije Anteriormente Esa señora Trabaja Si les da la gana Pero De último De último Para mí Esa es una categoría especial Tenemos A la novia O a la esposa Trofeo ¿Qué es eso? Tú dirás Es una mujer Que un hombre La tiene Simplemente Porque ella Le aporta Valor A su imagen Más nada Probablemente Esas dos personas Ni siquiera Se acuesten Pero cuando Él va a salir Yo que sé A una reunión De la Conep Por poner un ejemplo Que es la asociación De empresas dominicana Valsevago Ella Él lleva Su mujer Bien vestida Porque ella Le aporta Valor A su imagen Ante la sociedad Son la familia O la pareja Perfecta Pero ella Lo más probable Es que tenga Un novio Un amante O dos O tres Y él le dice Mira Esmeralda Procura Cuando tú hagas tus cosas Simplemente Que no afecte mi imagen Que la gente No se entere ¿Me entienden? Por lo que Yo estoy 100% En contra De mantener A una mujer Por el simple hecho De ser mujer Es que tiene que haber algo 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 A ver ¿Por qué hay que mantenerte? Y En cuanto a lo que decía Amelia El único hombre Que En ese Vídeo Podríamos entender Que ella está Mandando el mensaje De que está Cediendo su libertad A cambio De que alguien La mantenga A cambio De que alguien Le dé dinero Yo no sé Quizás yo estoy mal Pero eso fue lo que Entendí Bueno Espero que a ustedes Les haya gustado Esta clase Porque yo me divertí Haciéndolo Estos son para mí Los tipos de mujeres Que hay Trophy White Mantenida Ama de casa Y mujer trofeo Que por cierto Ser mujer trofeo Tiene su parte buena Y su parte mala Más mala Que buena Ahí la única Lo único bien que yo veo Es la Trophy White Y la ama de casa I don't know Yo quiero leer Sus opiniones Al respecto Arrivederci